Pues, buen día a todos, buenos días. Vamos a empezar una edición nueva del Delta Earning Junior. Hoy tenemos un plantel aquí fantástico. Tenemos unas personas, aunque tengan una edad más bien joven y de pocos años de vida, ya empiezan a tener una gran experiencia y son realmente auténticos, casi profesionales. Ya lo veréis. Por tanto, vamos a empezar con Diego Moreno, que nos va a hablar del lince, el lince ibérico, que es una de las especies más míticas, simbólicas y hasta hace poco era el felino más amenazado del mundo. Pero, por suerte, con todos los proyectos de conservación, ha ido mejorando y ahora tenemos muchos más lince que hace 15-20 años, afortunadamente. Y esto ha permitido que Diego se haya especializado en esta especie y que nos va a contar muchas cosas del trabajo que está haciendo. Está haciendo un trabajo de investigación siguiendo a estos animales que son tan difíciles de ver, tan extraordinarios y tan apasionantes a lo largo de todo un año de vida. Pues, nada más. Diego, tienes la palabra y venga, encandílanos con el lince. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Soy Diego Moreno, tengo 16 años y desde que tengo uso de razón me ha apasionado el mundo animal y la naturaleza en general. Ya son más de tres años de afición a la fotografía de naturaleza, en concreto a la fotografía de fauna salvaje. Y, bueno, hoy os vengo a hablar de un animal muy especial para mí, el lince ibérico. Posiblemente uno de los animales a los que más tiempo he dedicado, a su búsqueda, a su observación y a su fotografía. Esto se debe no solo a que, bueno, es de mis animales favoritos, sino también a que estoy realizando, estoy cursando una modalidad de bachillerato en la que realizamos una especie de proyecto de investigación a lo largo de los dos años y yo he decidido hacerlo sobre el lince. Bueno, mi proyecto consta como de dos partes. La primera parte más acerca a la biología del animal. Uno de los apartados es un año en la vida del lince ibérico, el ciclo anual de la especie, que ya os contaré más adelante. Y luego he hecho otra parte más asociada a su conservación. He tenido la suerte de colaborar con la Fundación CBD Habitat, WWF y la Junta de Andalucía. Y, bueno, lo primero de todo quería agradecer a la organización del festival por permitirme, invitarme a estar aquí. Y también, sobre todo, a la gente que me ha ayudado y que me ha permitido, bueno, que me ha apoyado para hacer estas fotos, principalmente a mis padres. Pero también a muchos amigos con los que he compartido muchas horas de espera por pasar unos minutos con este animal. Bueno, el lince no necesita mucha presentación. Quizás es el animal más mediático de toda la fauna ibérica. Un hito de la conservación a nivel mundial. Nuestro gran gato, endémico de la península, que, bueno, a principios de siglo quedaban menos de 100 ejemplares, repartidos únicamente en dos poblaciones, el Parque Nacional de Doñana y el Parque Natural de la Sierra de Andújar. En ambas poblaciones había grandes problemas con la diversidad genética, principalmente la de Doñana, donde quedaron menos de 30 individuos, todos ellos de mota gruesa, como este ejemplar, y con grandes problemas de endogamia. Ante esta situación, la Unión Europea financió el primer proyecto LIFE, después le siguieron otros dos. Y con este primer proyecto LIFE empezó el trabajo de cría ex situ en los centros de cría. En 2005, nació la primera camada de linces ibéricos en cautividad, en el centro de cría de la Cebuche, en el Parque Nacional de Doñana. Además de este trabajo de cría, también se empezó a reforzar la genética de la especie, inicialmente con intercambios de individuos de las dos poblaciones que quedaron, Doñana y Andújar. Pero más tarde, cuando empezó este proyecto, hay un gran equipo de genetistas que analizan minuciosamente los cruzamientos que hacen entre machos y hembras para que los cachorros tengan la mejor genética posible. También analizan mucho qué ejemplar se va a soltar en cada población. Y bueno, nacen cada año entre 20 y 40 cachorros en los cuatro centros de cría que hay. Esta foto es en el centro de cría de la Olivilla, en Jaén, donde pude estar gracias a la Junta Andalucía y pude ver el trabajo que se hace dentro de estos centros. Nada, estos cachorros, cuando cumplen aproximadamente un año de edad o algo menos, coincidiendo con el periodo de dispersión natural de la especie, son puestos en libertad. Gracias a este proyecto de Cría Exitu y Suelta, se han alimentado las poblaciones que quedaron, se han reintroducido poblaciones históricas y ahora, bajo el proyecto Life Links Connect, el Life Actual, lo que se está haciendo es tratar de unir todas esas poblaciones creadas para que haya un flujo natural de individuos y favorecer así a la genética de la especie. Bueno, esta foto es de una suelta de un individuo, que la suelta la realizó la Fundación CBD Habitat en colaboración con WWF y la Junta de Castilla-La Mancha. Es en la comarca de La Jara, en Toledo, y el objetivo de esta suelta era conectar las poblaciones de Montes de Toledo con Extremadura. Bueno, a algunos habrá llamado la atención el gran collar que llevan estos ejemplares que se sueltan. Bueno, es de gran tamaño debido a que llevan una placa solar para que se carguen. Y bueno, habitualmente, cuando cumplen un año desde que se soltaron, se les suele retirar. Les sirve a los técnicos para saber dónde se asienta cada ejemplar y tener los territorios controlados. Pero bueno, en algunas hembras sí que lo llevan a lo largo de toda la vida para controlar las camadas. También se hizo un gran trabajo de concienciación en la población de las zonas donde quedaron los últimos linces. Se sigue haciendo cuando se van a reintroducir ejemplares en alguna zona. Uno de los factores más importantes es que la gente, que la población esté a favor de esa reintroducción. Esto es principalmente para reducir la mortalidad no natural de la especie. Principalmente los atropellos porque la caza furtiva ya está prácticamente erradicada, a excepción de algunos casos puntuales. Pero bueno, los atropellos siguen cobrándose la vida de, bueno, desde 2019, más de 200 atropellos mortales. Bueno, a pesar de esto, el último censo nos habla de más de 2.000 linces repartidos en más de 15 poblaciones. Bueno, la IUCN ha catalogado a la especie como vulnerable cuando llegó a estar en peligro crítico de extinción y era el felino más amenazado del planeta. Nada, a ver, algunos rasgos más típicos del lince, como todos sabéis, son las barbas y los pinceles. Son de mayor tamaño en machos que en hembras y crecen con la edad. Bueno, otra de las características más llamativas del lince son el gran tamaño de sus extremidades, principalmente las traseras. Esto es una adaptación evolutiva para el salto que les hace estar peor adaptados para la carrera. Esto hace que cacen mediante el acecho, acechan durante mucho tiempo hasta llegar a estar muy cerca de las presas y hacen un lanzo, un salto final. Si este lance no tiene éxito, habitualmente no corre entre tres de las presas porque tienen las de perder. Nada, antes os he hablado de la diferencia entre los patrones. Este es el motagruesa que os comenté que solo queda en Doñana. Y este es el de motafina más común en Andújar. Bueno, en Andújar, perdón, quedaron los dos tipos de patrones. Muy pocos de motagruesa, pero sí que quedaron algunos. Y bueno, esto sirvió de banco genético para la cría en cautividad, ya que la diversidad genética era mucho mayor en Andújar, a pesar de ser el animal estudiado con menor diversidad genética. En Andújar la población estaba aún más mermada. Bueno, ahora os voy a hacer un repaso por el ciclo anual de la especie, un año en la vida del lince ibérico. Y nada, quería hacer una pequeña aclaración. Todas las fotos que vais a ver hoy están hechas por mí. Son lince ibéricos en libertad y sin uso de hails comerciales. Hago esta pequeña, meto esta pequeña cuñita. Porque bueno, nos hemos acostumbrado a ver muchísimas fotos de lince ibéricos en entornos perfectos. Y nada, alguna de las fotos que vais a ver hoy aquí, bueno, se necesita mucha suerte y muchas horas de campo para conseguirlas. Estos últimos dos inviernos he tenido la suerte de tener un par de encuentros y de observaciones del celo del lince ibérico, que acontece entre las últimas semanas de diciembre y las primeras de febrero. Este encuentro en concreto fue muy curioso porque además de que bueno, los ejemplares para atraer a individuos de la otra especie maúllan, aquí la hembra iba realizando pequeñas micciones y el macho iba olfateando en los sitios donde ella había miccionado anteriormente. En esta estación he tenido la suerte también de tener muchos encuentros muy cercanos. Os voy a hablar de este en concreto que sucedió la primera semana de este año en la Sierra de Andújar. Y bueno, pudimos acompañar a esta hembra durante mucho tiempo mientras realizaba su jornada de caza. Bueno, aquí la podéis ver acechando a unas presas. Esta es una de esas fotos que os decía antes, que bueno, estamos acostumbrados, muy acostumbrados a verlas, pero que es realmente difícil. Se necesita mucha suerte para que el animal decida ponerse en un sitio tan limpio, con buena luz y tan cerca. Nada, estuvo acechando a varias presas. Aquí este lance estuvo esperando más de media hora hasta que terminó lanzándose. Y bueno, terminó capturando un conejo, después ya se tumbó un rato y terminó alejándose, pero bueno, tuvimos más de cinco horas de observación inolvidables, además en compañía de muy buenos amigos. Nada, pasamos a la primavera. Esta época se caracteriza por el nacimiento de los cachorros. Las hembras dan a luz aproximadamente después de 63-65 días de gestación. Y nada, el nacimiento de los cachorros coincide justo con el inicio de la primavera, entre la segunda semana de marzo y la primera de abril. Los cachorros suelen nacer habitualmente en zonas remotas, en cubiles remotos y aguantan en estos cubiles iniciales aproximadamente entre dos o tres semanas hasta que la hembra les traslada a cubiles auxiliares. Estos cubiles auxiliares van cambiando cada ocho días aproximadamente. A este cachorro lo fotografié en uno de esos cubiles auxiliares. En este caso era una construcción humana abandonada. Es bastante común que los linces utilicen este tipo de construcciones a modo de cubil o incluso de paridera. Una curiosidad de este cachorro, de esta camada, es que su madre, la madre de este cachorro y sus dos hermanos, tiene 15 años, que es una edad prácticamente récord en la especie, ya que no suelen ser fértiles con tantos años. Bueno, ahora os voy a poner unas cuantas fotos de la que puede ser una de mis mejores experiencias con animales salvajes. Esto es otro cubile auxiliar de otra hembra, en este caso una hembra con dos cachorros y bueno, fue muy especial estos días porque además de las fotos que pude conseguir, vimos gran cantidad de comportamientos. Aquí podéis ver al cachorro con los restos de un conejo cazado por su madre. A ver, al final al tener a los cachorros, no se mueven, la madre sale a cazar, pero los cachorros están todo el día localizados en un mismo sitio. Gracias a esto les puedes observar prácticamente constantemente, excepto en horas centrales del día si hace mucho calor. Y bueno, pues por ejemplo aquí era muy gracioso verle relamiéndose y rascándose. Nada, también otra cosa que me encantó ver fue las peleas de los cachorros. Aquí, bueno, ya les veis, se ponen totalmente de pies hasta que derriban el uno al otro. Aquí, por ejemplo, la madre quería, acababa de llegar de cazar y quería echarse la siesta y bueno, los cachorros no paraban de pelear encima suya. Cuando los cachorros tienen aproximadamente siete semanas de edad, experimentan un pico en la agresividad de estas peleas que pueden llegar a causar la muerte de alguno de estos, de alguno de los cachorros. En este caso el cachorro no está muerto, pero podéis ver, esta foto muestra un poco la brutalidad de estas peleas. Aquí está la madre saludando a uno de los cachorros mediante un cabezazo. Esto es un saludo típico entre linces emparentados y aquí podéis ver que el cachorro tiene la espalda arqueada y la cola levantada. Esto es la muestra de los genitales, otro comportamiento típico entre linces emparentados que significa como un orden jerárquico inferior y una muestra de sumisión. Una mañana, cuando estábamos observando a esta familia de linces, la hembra empezó a moverse y de repente apareció en el camino a muy pocos metros nuestra y estuvo dando vueltas, llegó a cruzar hasta cuatro veces el camino maullando llamando a los cachorros. Aquí la podéis ver con las barbas erizadas. Esto es como una muestra de amenaza porque iba a cruzar con los cachorros y entonces es como una muestra de amenaza. Tras aproximadamente dos meses en los cubiles, empiezan a acompañar a su madre por el territorio. Aquí podéis ver a la madre acompañada de las dos crías y luego 15 días después de abandonar el cubil empiezan sus primeros intentos de caza. Esto es a principios de este verano, a finales de esta primavera. Un cachorro, un lance sin éxito pero se lanzó a un conejo que había entre unos bolos de granito. Ahora voy a pasar al verano. Principalmente en esta estación voy a hablar de un viaje que pude realizar hace pocas semanas a finales de este verano con mi amigo Víctor Ortega al Parque Nacional de Doñana. Tuvimos la suerte de estar en el territorio de esta gran familia de linces. Esta es la madre de cuatro cachorros. Ha tenido cuatro cachorros este año. Ya solo quedan tres porque uno murió de inanición. Y luego este es el padre que en este caso también colabora activamente en la crianza de los cachorros. Esto es algo relativamente raro en la especie ya que suele encargarse únicamente de la madre. Pero bueno, llegamos a observarle a él solo con dos cachorros en ausencia de la hembra. Y esta, por último, es una hembra subadulta hija del año anterior de esta otra hembra con otro macho y se ha quedado, no se ha dispersado, se ha quedado en el territorio de la madre y entonces está colaborando en la crianza de los cachorros. O sea que eran tres adultos, tres cachorros en un territorio muy pequeño. Aquí tenéis a dos de los cachorros y bueno, esta es la hembra de la que os hablaba, la hembra subadulta que pudimos observarla en compañía de dos de los cachorros a nada, muy pocos metros. Aquí esto es, para que os hagáis una idea, a los fotógrafos a 200 milímetros. O sea que, bueno, fue increíble. Este es uno de los cachorros. Lo encontramos a él solo tras un buen rato acercándonos, acechándole ahí, tirados en el suelo, pudimos llegar a tenerle realmente cerca. Además, en un entorno muy bonito, muy limpio, con una luz filtrada del bosque bastante bonita y estaba tan tranquilo que bueno, le pudimos ver damiéndose, rascándose durante un buen rato. De repente, empezó a moverse y bueno, llegó a ponerse a menos de un metro de víctor, parecía que le estaba lisqueando. Esto, bueno, muestra la confianza que tiene a veces la especie, que a veces es totalmente imposible acercarte o que aparezca, es un fantasma y en otras ocasiones, pues bueno, si le apetece, pues se puede llegar a poner eso, a un metro. Esta es otra vez la hembra subadulta, para mí uno de los ejemplares más bonitos que he visto en mi vida, con el padrón de Mota Gruesa, típico de Doñana y aquí está cruzando un puente. Hasta en tres ocasiones nos pasó que bueno, estábamos hablando Víctor y yo y de repente o él veía que estaba cruzando el lince tras mía o yo me giraba, como es este caso, me giraba y de repente estaba la gata mirándome a muy pocos metros. Esto, bueno, era gracioso, ¿no? Porque tanto buscarlos y al final terminaban a veces encontrándonos ellos a nosotros. Ya por último, estas dos fotos también de cachorros de aquellos días. Pasamos al otoño. En otoño ya los cachorros son notablemente, son bastante grandes, ya tienen un tamaño considerable y aproximadamente a partir de los siete meses de edad se supone que son independientes, pero bueno, suelen quedarse en el territorio de la madre. Aquí podéis ver a una madre acompañada de sus dos cachorros. Ya veis que el tamaño es casi el de un adulto y suelen quedarse hasta la dispersión que acontece entre los ocho y los dos años de edad. Bueno, estas fotos son de mi primer encuentro con un lince hace, bueno, en enero de 2023, hace menos de dos años. Queda muy lejano, he tenido la suerte de tener otros muchos encuentros, pero bueno, el primero siempre será especial. Aquí está dentro de una construcción abandonada, el lince cuando cuando está en este periodo de dispersión que dura desde que empieza la dispersión entre unas semanas y dos años, habita territorios de mucha peor calidad, con mayor actividad humana y con menos densidad de presas, con menos densidad de conejo. Bueno, la mortalidad aumenta un 60% hasta que se asientan en un territorio. Bueno, como podéis ver, también en este encuentro le pudimos tener muy cerca, normal que se me metiera un poquillo el gusanillo del lince porque fue increíble. Una vez que se asientan en el territorio, vuelve a empezar el ciclo y nada, seguirá aumentando la población de esta especie que estuvo al borde de la extinción, pero que parece que va a ser bastante más común de lo que nos imaginamos. Muchas gracias por vuestra atención, espero que os haya gustado. Si queréis ver más fotos... Nada, si queréis ver más fotos de lince y de otros animales podéis seguirme en Instagram y bueno, cualquier duda, adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!